Al basquetbolista de la NBA Danilo Gallinari se le olvidó que jugaba un amistoso ante Holanda previo al Eurobasket 2017 y le salió lo boxeador. El italiano se calentó mientras luchaba por un rebote tras un tiro libre y en el forcejeo Danilo soltó tremendo derechazo al rostro de un rival. La mala noticia es que el delantero sufrió fractura en la mano derecha. Ahora los Clippers de Los Ángeles, su nuevo equipo y con quienes acababa de firmar hace unos días un contrato por 65 millones de dólares y tres campañas, tendrán que esperar el reporte médico para ver cuánto estará fuera Gallinari. La lesión habría sido en el pulgar derecho. Obvio, Danilo fue expulsado del juego.